Y hay un hecho que nadie lo ve, daños y perjuicios. ¿Cuánto cuesta alguien que creyó ser padre durante mucho tiempo y de repente le dicen que no? Porque no lo es y por una maniobra de la otra parte. ¿Desde lo moral y de lo económico? Desde lo moral y de lo económico, se llama daños y perjuicios. Es lo moral, la cuestión psicológica que puede surgir. A partir de... Escuché que dijo que había pensado en suicidarse, no se tiene equivocado. Bueno, todo esto tiene que ver con un deterioro de su salud que será valorado en una demanda, que no sé si la va a hacer o no, pero está en condición de hacer una demanda por daños y perjuicios. Dice llanamente, eso en lo que significa daños y perjuicios se paga. Absolutamente. O sea, me hiciste un daño, pensé en suicidarme, me quedé sin trabajo, la exposición pública que sufrí, la estafa moral, todo eso tiene un costo. Obviamente, los jueces están para poner números, es decir, quién era, qué hacía, qué exposición tenía, todo eso tiene un valor y los jueces dicen, lo que sufrió este muchacho vale tanto. Y obviamente la otra parte lo tiene que pagar.